Mi nombre es María del Carmen Rodríguez, pertenezco al equipo de turismo de la municipalidad. Estamos en la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo a cargo del director Juan Jaime. Estamos, como siempre, apoyando en este caso a los emprendimientos turísticos para dar a conocer nuestro departamento, más allá de las bellezas que tenemos naturales, como los saltos limpios, mi compañero va a explicar un poquito más en lo que se refiere al turismo, pero siempre queremos dar un poco más. Tenemos nuestra gente que pone el corazón en todo lo que hace. Tenemos un turismo sustentable. En estos tiempos es muy importante cuidar el medio ambiente. Invitamos a la gente de Mendoza y de fuera que conozca la valle en todo su esplendor. Tenemos gastronomía, tenemos turismo naturaleza, tenemos cabañas en las que se puede venir a pasar un día muy distinto a lo que están acostumbrados otros turistas. Una de las cosas que estamos, bueno, oportunamente ahora, por rescatar también las tradiciones. En este caso nos mueve mucho volver a, digamos, al pasado en el buen sentido y rescatar las tradiciones que a la gente, a la familia les gusta y volver a sentir eso que por ahí con la modernidad se va perdiendo, ¿no? Pero hay tradiciones con las que nosotros nos sentimos identificados. Somos un pueblo que tenemos mucho crecimiento, pero seguimos siendo el pueblo que todo el mundo se conoce. Mi nombre es Laura Díaz. Pertenezco a Cabañas Puesto Díaz, a Puesto Díaz, y formo parte de la Red de Turismo Rural, que, bueno, la red es un grupo de emprendedores que hace más de 15 años se organizó para fortalecer el turismo en el departamento de la Valle. Distintos emprendimientos que apostaron a quedarse en la Valle, a generar esta actividad, a darle crecimiento, y desde ahí, en forma conjunta, trabajar en pos del beneficio de todos, pero sobre todo por dar a conocer lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos, y ofrecerlo a nivel turísticamente, ¿no? Mi nombre es Fadián Joffré, soy guía de turismo, trabajo como técnico en la oficina de turismo de la Municipalidad de la Valle. Tenemos distintos emprendimientos que te ofrece justamente el alojamiento, para luego salir a visitar lo que es todo, bien como dijo Marita, turismo de naturaleza, ir al pueblo de la Asunción, ir a la Reserva Telteca, ir al Sameauta, distintas oportunidades para visitar el secano de la Valle, en estos momentos donde las temperaturas te lo permiten. Apostamos a esto que es lo que tiene el departamento, realzar lo que genuinamente tiene el departamento, que es historia, costumbres, cultura, tradiciones, o si vas al campo, llamarle Asunción, Laguna, San José, el Sameauta, donde vayas, tenés comidas típicas, tenés vino casero, tenés historias, tenés anfitriones que te van a mostrar, mostrar y contar desde las plantas, leyendas, siempre de modo local, y como siempre digo, en la Valle se destaca porque quien te atiende en cualquier emprendimiento de servicio turístico, el que te atiende es el dueño del emprendimiento, es la familia, que es lo que hace distinto para la atención del turista. Los invitamos por supuesto este sábado, 2 de julio, a partir de las 16 horas, en el puesto Díaz, es en donde se va a realizar la fogata. El puesto Díaz queda en Colón, Italia, en la calle Pizarro, sin número, ustedes tienen que hacer la reserva. A partir de las 16, comenzamos con las actividades. Toda la tarde se van a realizar talleres, el taller de Totora, que es hermoso, para que los niños puedan participar, la familia entera participa, armando el muñeco, que es el que después, ese muñeco, cuando está la fogata encendida, cada uno lo tira al fuego, el símbolo de todo aquello que quiere que se vaya, que todo aquello que quiere purificar, que todo aquello que quiere dejar. Entonces, el taller, comenzamos con uno de los talleres, también vamos a tener talleres de folclore, para el que le guste bailar, también vamos a tener caminatas guiadas para conocer lo que es la flora y la fauna que tenemos en la valla. Entonces, aquellos que quieran hacer la caminata, cabalgatas guiadas, también van a ver. Bueno, van a vivir una tarde espectacular, con distintas experiencias y con distintas oportunidades, en lo que quieran estar, disfrutando. También pueden ingresar con su equipo de mate, se van a vender las tortitas caseras, las sopa y pillas, durante toda la tarde. Mientras se van realizando cada uno de los talleres, también vamos a ir disfrutando de la música hermosa que tenemos, compartir este momento con la música también es mágico. Y en la noche, vamos a disfrutar de la cena. Vamos a tener la cena con el chivito, con las empanadas criollas, con la chanfaina. Y bueno, hay otro tipo de carnes también, para el que quiera disfrutar de otras carnes. Y junto a ello, también sigue el espectáculo artístico. Después viene el encendido de la fogata, que eso va a ser tipo 12 de la noche ya, para que ahí, bueno, se va a vivir un momento especial, con distintos juegos también que vamos a ir haciendo alrededor, y danzas alrededor de la fogata. Quedan todos invitados, la entrada sale 500 pesos por persona, los niños hasta 12 años pagan la mitad, los menores de 4 años no pagan nada. Para informes y la gente que se quiera arrimar a consultar qué puede hacer en la valle, nosotros estamos ubicados justamente en una construcción de tierra cruda, que bueno, también es para nosotros un orgullo decir que es una nueva construcción que está aprobada, y nosotros vivimos, la oficina está ubicada en esa construcción. Estamos con el Museo Natural Histórico de la Valle, en el mismo predio, y ahí se pueden arrimar para obtener información y, bueno, sacarse las dudas de lo que necesitan y lo que pueden hacer acá en la valle.